Somos organismos que formamos parte en representación del Poder Ejecutivo en la Comisión CIOT, que es la Comisión de Igualdad, Oportunidad y Trato, comisión que está contemplada, creada en el Convenio Colectivo de Trabajo. Hemos dado un arduo trabajo intensivo el año pasado para poder generar el protocolo que se conoce hoy como protocolo de erradicación de la violencia laboral con perspectiva de género, y hoy estamos en una instancia de evaluación a un año de la implementación, del inicio de la implementación, que vamos trabajando, como se dice habitualmente, sostenidamente, quizás para algunos debería ser como más rápido, pero bueno, estamos trabajando sin pausa, que es lo importante en la determinación de las políticas públicas, que existan recursos humanos, recursos financieros y sostenimiento en el tiempo. Creo que de esta manera, creemos que de esta manera vamos a poder seguir fortaleciendo y trabajando para la erradicación de la violencia. En el ámbito laboral ya se trate de género o no, pero con perspectiva de género, por eso está presente la especialista en la materia, que es Vanessa Vázquez Lava, que ayer estuvo exponiendo en el encuentro que tuvimos de la jornada de Derecho Administrativo, y hoy fortaleciendo un trabajo que es totalmente práctico y bien cercano a la actividad que desarrollan las áreas de recursos humanos.